Leía el Pastor Carlos el Salmo 34 Cuando leyó el verso 4 No pronunció la última palabra que es El corazón de lo que yo le quiero compartir Así que voy a leer el verso 4 del Salmo 34 Que dice de esta manera Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Diga conmigo temor ¿Cuántos hay en este lugar que suelen tener temor? Ante distintas circunstancias de la vida Ante distintas situaciones de la vida Seguramente en este lugar hay mucha gente que depositó En esa urna metas que también están ligadas al temor ¿A quién no le despierta temor una enfermedad? ¿A quién no le despierta temor la enfermedad de un ser querido? ¿A quién no le despierta temor una situación laboral Que amenaza con impedir que usted le provea a lo suyo lo necesario, lo básico? ¿Cómo no vamos a tener temor ante esas y tantas otras situaciones de la vida? No importa cuál sea el lugar que ocupamos en la sociedad No importa cuál sea el rango que podamos tener No importa quién seamos Y se lo quiero leer Le quiero dar un ejemplo de esto En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20 Por favor, si usted me acompaña Este mensaje que vamos a reducir por cuestiones de tiempo Le pido al Espíritu Santo que me dé capacidad de síntesis Nos va a mostrar o nos va a enseñar Cómo poder revertir el peso de esta carga El temor Amén Leemos el capítulo 20 Comienza diciendo Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos los otros de Amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Diciendo contra ti Viene una gran multitud del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están en Asesón Tamar Que es en Gadi Entonces él tuvo temor Estamos hablando de un rey que tuvo temor A esto me refería cuando le decía Cualquiera no importa la condición que ocupe en medio de la sociedad en la que vive Puede tener temor Frecuentemente tiene temor Pero este pasaje bíblico nos va a enseñar Como le dije A revertir el peso de la carga del temor Dígalo conmigo por favor Revertir el peso de la carga del temor Dice entonces él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová Y comienza en este renglón de este párrafo la enseñanza Lo primero que hace este rey ante esta situación que lo invade Que invade su ser de temor Se humilla ante el rostro del Señor Para consultarle Que hacer Y yo quiero que usted vaya comparando Con su realidad en situaciones similares Que usted se vaya preguntando Que hago yo, que hice yo Que tenía planeado, que tengo planeado hacer yo Ante esta situación Que estoy teniendo Ante aquella que tuve Ante las experiencias que puede haber vivido de temor Por las distintas situaciones que seguramente ha vivido ¿Cómo actuó? ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar? Lo vamos a ir viendo a lo largo del mensaje ¿Cómo terminó su situación? ¿Cómo logró revertir esa situación de temor? Lo primero que hace este hombre es humillar su rostro Para consultarle a Jehová Dice E hizo pregonar ayuno a todo Judá Cuando usted tiene un problema Toda su familia tiene un problema Cuando usted tiene temor Ese temor se traslada a todos los componentes de su familia Se lo diga o no Intente ocultarlo o no Su estado de ánimo Su estado emocional Traslada alguna sensación Que aún se lo pregunte o no Le genera alguna inseguridad a su familia Este hombre Que hizo con todo su pueblo Llamémosle familia Hizo pregonar ayuno a todo su pueblo Hizo pregonar ayuno a su casa Hizo pregonar ayuno entre su familia Ahora Al principio de año La casa ha pregonado ayuno Entre todos los componentes Es lo que estamos haciendo Seguramente como decía al principio Usted puede haber puesto en esa urna Algún papel que lleva escrito Expresado alguno De sus temores Pero bien ha hecho en expresarlo Y bien ha hecho en estar en este lugar Clamando Orando Dice el verso 4 Y se reunieron Los de Judá Para pedir socorro A Jehová Y también De todas las ciudades De Judá Vinieron a pedir ayuda A Jehová El verso El verso 1 y 2 Del Salmo 121 Dice Alzaré Mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo Los cielos y la tierra ¿A quién ha venido A pedirle socorro? Usted por sus temores ¿A quién ha venido A pedirle ayuda? ¿A quién ha venido A clamar a este lugar? Si no Al mismo Dios Que clamó a este varón Y que clamó Todo el pueblo de Judá Verso 5 Entonces Josafat Se puso de pie En la asamblea De Judá Y de Jerusalén En la casa de Jehová Delante del atrio Nuevo Fíjese usted Que Muy a menudo Usted debe haber escuchado Que Muchos opinan Dicen Que el temor Paraliza Que el temor Congela Que el temor Inmoviliza Quizás usted Lo ha experimentado Declaro haberlo Experimentado Alguna vez Tener ciertos Niveles de temor Ante ciertas situaciones Que me han inmovilizado Por X cantidad De tiempo Sin saber yo Qué hacer En ese momento Pero este hombre Dice que Se puso De pie Automáticamente Se activó Actemóticamente Se puso En movimiento Este hombre Fue el ejemplo De su familia Fue el ejemplo De todo Judá Dice entonces Josafat Se puso de pie En la asamblea De Judá Y de Jerusalén En la casa de Jehová Delante del atrio nuevo Y dijo Jehová Dios Yo reemplazo Ese Y dijo Por la palabra Oró Que es orar Hablar con Dios A quien le dijo Conforme El versículo 6 A quien le dijo A quien se dirigía A Dios A Jehová Y dijo Jehová Dios Él oró Él se paró A orar Él se predispuso A orar Lo primero Lo primero que hizo Fue Buscar al Señor Humillar su rostro Guiar su casa A humillarse Delante del Señor Y ponerse A orar No hizo otra cosa Que lo que estamos Haciendo en este lugar Y dijo Y comienzan Algunos versículos En donde se desarrolla La oración Jehová Dios De nuestros padres No eres tú Dios en los cielos Y tienes dominio Sobre todos los reinos Y las naciones Y le ora Con autoridad Al Señor Por razones de tiempo Yo voy a Pasar por alto El resto de la oración Me voy a quedar En el versículo 12 Que dice Oh Dios nuestro No lo juzgarás tú Porque en nosotros No hay fuerza Contra tan grande Multitud Que viene Contra nosotros No sabemos Qué hacer Y a ti Volvemos Nuestros ojos Tenga en cuenta Que esta gente Que viene en contra De este pueblo Es gente que A quien El Señor En su momento No permitió Que el pueblo De Israel Los arrasara O sea Ellos hoy Están viniendo Contra aquel pueblo Que en su momento Como a otros Tantos pueblos Los hubiera podido Arrasar Pero que Jehová Dijo que no Que los dejaran Quiero decir Con esto Ellos están pagando Bien Con mal Y la palabra Dice que A quien así haga No se apartará El mal De su casa El proverbio 17 13 Dice Quien Quien pague El bien con mal No se apartará El mal De su casa Y eso es lo que Está haciendo Esta gente Repito el verso 12 Dice Oh Dios nuestro No juzgarás tú Porque En nosotros No hay fuerza Contra la tan grande Multitud que viene Contra nosotros No sabemos Qué hacer Y a ti Volvemos nuestros ojos Y en toda Y toda Judá Estaba en pie Delante de Jehová Con sus niños Y sus mujeres Y sus hijos Y estaba allí Jaasiel Hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jeiel Hijo de Matanías Levita De los hijos de Asab Sobre el cual vino El espíritu de Jehová En medio De la reunión Y dijo Oíd Judá Todo Y vosotros Moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat Jehová Os dice Así No temáis Ni os amedrentéis Delante De esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios Le están diciendo Como Te habrá dicho A vos Tantas veces Cuantas Has orado Ante Esos distintos Problemas Que te Despertaban Temor Como decíamos recién Y habrás sentido Que el Señor Te dijo Yo me ocupo Habrás sentido Que el Señor Te dijo No pelees Habrás sentido Que el Señor Te dijo Todo va a estar bien Pero claro No era fácil Estar tranquilo Aun cuando Sintiéramos Esa voz Que a veces Hasta nos Confundía No era fácil Ante Tan tremendo Problema Ante tan Desagradable Diagnóstico Ante tanta Necesidad Ante tal Intimación No era fácil Estar tranquilo Sin embargo Este hombre Este profeta Le dice Que Estén Tranquilos Que no es de ellos El problema Que no es de ellos Esta guerra Sino De Dios Verso 16 Dice Mañana descenderéis Contra ellos Aquí que ellos Subirán por la Cuesta de Cis Y los hallaréis Junto al arroyo Antes del desierto De Jeruel No habrá Para que peleáis Vosotros En este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación De Jehová Con vosotros Oh Judá Y Jerusalén No temáis Ni desmayéis ¿Usted cree que es fácil? Pararse delante De Un enemigo Multitudinario Armado Pararse y estar Tranquilo No temer Estar en paz ¿Usted cree que es fácil? ¿Cuánta fe Se necesita Para poder hacer Lo que Dios Le viene diciendo Que deben hacer En esa situación? ¿Cuánta fe Que se necesita Hermano querido Hermana querida Para que estés Tranquilo Para que Duermas Tranquilo En esta misma noche Habiendo escrito Lo que has escrito En ese papel ¿Cuánta fe Se necesita? Esa es la fe Con que te vas a ir En este día De este lugar Con la fe Que se necesita Para estar tranquilo Y para dormir en paz Aún habiendo escrito Lo que has escrito En ese papel En este día ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Verso 18 Entonces Josafat Se inclinó Rostro en tierra Y asimismo Todo Judá Y los moradores De Jerusalén Se postraron Delante de Jehová Y adoraron A Jehová Anteriormente Se había postrado Y humilló Su rostro Solamente El rey Solamente La cabeza Solamente El rey Solamente El padre De ese pueblo Ahora Todo el pueblo Lo imita Él le ha transferido Fe Al pueblo Este profeta La voz de Dios Ha logrado El objetivo Y ha transferido Ha inundado De fe A esa gente Y todo el pueblo Ahora Se humilla Ante Ante La presencia De Dios Y adoran La palabra La palabra Sus profetas Y seréis Prosperados Y ha habido Uno en su puesto Estaba cada uno Estaba cada uno En su lugar Estaba cada uno Parado Para llevar a cabo Aquella tarea Para la cual Había sido preparado Para la cual Se había entrenado Estaban los soldados Listos Estaban los levitas Listos Cada uno Cada uno Cada uno en su puesto Verso 22 Y cuando comenzaron A entonar Cantos De alabanza Jehová puso Contra los hijos De Amón De Moab Y del monte De Seir Las emboscadas De ellos mismos Que venían Contra Judá Y se mataron Los unos A los otros A esta hora Por tu fe Porque estás creyendo Porque levantaste Tu mano Porque dijiste Amén Porque estás orando Porque escribiste Con fe Sabiendo A quien Le estabas clamando Tus problemas Comienzan A desconocerse Unos de los otros Y comienzan A matarse Unos A otros Y cuando Comenzaron A entonar Decíamos Hay una versión Que dice Cuando empezaron A entonar Con alegría Aún en medio De esa batalla Aún en medio De ese riesgo Aún en la situación En la que estaban Cuando una multitud De gente armada Arremetía Contra ellos Ellos cantaban Con alegría Y Jehová Puso contra Los hijos De Amón Y de Moab Y del monte De Seir Buscadas De ellos mismos Que venían Contra Judá Y se mataron Los unos A los otros Porque los hijos De Amón Y de Moab Se levantaron Contra los del monte De Seir Para matarlos Y destruirlos Y cuando Hubieran acabado Con los del monte De Seir Cada cual Ayudó A la destrucción De su compañero Tu enfermedad Mata Tu problema económico Tu problema económico Mata Tu problema familiar Tu problema familiar Le pone Emboscada A tu problema laboral Pero entre ellos Se exterminan Entre ellos Te preparan El terreno Transforman Tu escenario Por duro Lo que venía haciendo Hasta este momento En el escenario ideal Para que Dios Se manifieste Con poder Como solamente Él lo puede hacer En esto En este día En este cuarto Día de cadena Por tu fe Por tu fidelidad Por tu esfuerzo Por tu sacrificio Por tu oración Por tu clamor Por tu ayuno Porque le creíste Porque no importa Que tanto Te está afligiendo El problema Estás en este lugar Creyendo Que el problema Va a desaparecer No sabías No sabías cuándo No sabías cómo No sabías Quién lo iba a hacer Desaparecer Quién te iba a dar Una mano Quién te iba a ayudar Quién te iba a prestar La plata Qué médico Iba a cambiar El diagnóstico Es Dios El que cambia El diagnóstico Es Dios Quien te sostiene Es Dios Quien paga Es Dios Quien sostiene Es Dios Quien te cambia La vida En estos siete días De clamor De ayuno De oración Y luego dice que Vino Judá A la torre Del desierto Miraron hacia La multitud Y aquí Yacían ellos En tierra Muertos Pues ninguno Había escapado No quedó Uno De esa multitud De problemas No quedó uno En pie No quedó uno Vivo Viniendo entonces Josafat Y su pueblo A despojarlos Hallaron Entre los cadáveres Muchas riquezas Así vestidos Como alhajas Preciosas Que tomaron para sí Tantos Que no podían Llevar Tres días Estuvieron Recogiendo El botín Porque era Mucho Y al cuarto día Diga conmigo Y al cuarto día Se juntaron En el valle De Veraca Porque allí Bendijeron A Jehová Y por esto Llamaron el nombre De aquel paraje El valle De Veraca Hasta hoy Que es valle De bendición Y todo Y todo Judá Y los de Jerusalén Y Josafat A la cabeza De ellos Volvieron para Regresar A Jerusalén Gozosos Porque Jehová Les había dado Gozo Librandolos Librandolos De sus enemigos Y vinieron Y vinieron a Jerusalén Y vinieron a Jerusalén Con salterios Arpas Trompetas A la casa de Jehová Como vamos a entrar El domingo Cerrando esta gran victoria Que estamos obteniendo A lo largo de estos siete días Vamos a entrar A aquel lugar Así cantando Saltando Dando voces Dando gracias a Dios Con arpas Con salterios Vamos a estar Dando gracias Para que La ciudad toda Escuche Que algo Aconteció Que algo Pasó Y el pavor De Dios El temor Cayó Sobre todos Los reinos De aquella Tierra Diga conmigo Se revirtió El peso De la carga Todos aquellos Que miraban Expectantes De lo que le estaba Por acontecer Al pueblo De Dios Ahora están Temerosos Ahora están Viendo Que Dios Hace por su pueblo Que Dios Se estira Mueve Su mano poderosa Sin que su pueblo Ni siquiera Levante una mano Levante un arma Que solamente Que solamente Alabe Con alegría Y el obra En favor De su pueblo Y destruye Todo cuanto Se quiera Poner por delante De él Todo cuanto Le quiera Hacer daño Destruye Toda enfermedad Destruye Toda situación Económica Adversa Destruye Toda incomunicación Familiar Entre los matrimonios Entre los padres Entre los hijos Destruye Todo problema Laboral Y el pavor Y el pavor De Dios Cayó Sobre todos Los reinos De aquella tierra Cuando oyeron Que Jehová Había peleado Contra los enemigos De Israel Y termino Y el reino De Josafat Tuvo paz Porque Dios Le dio paz Por todas Partes No sé Qué temor Podés haber Transmitido En lo que Escribiste Lo que te puedo Asegurar Es que Dios Te da paz A cada Uno De los temores Que le podés Haber transmitido Dios te bendiga Dios te bendiga Iglesia Dios te bendiga